Los cementerios suelen ser lugares propicios para contar determinadas historias para infundir miedo. Sin embargo, muchas de esas historias son sólo invenciones fantásticas que adquieren dimensiones tan fabulosas como misteriosas. Sin embargo quedan ahí, sólo en cuentos. Pero este no es el caso del muñeco diabólico que aterroriza Brasil. A través de un video subido a Facebook por una usuaria, dieron cuenta de una singular aparición que sorprendió a los visitantes y cuidadores del Camposanto. El siniestro personaje impactó a los testigos por estar recubierto de un material muy similar a la piel humana, por su dentadura de la que afloran los colmillos, sus cabellos casi naturales y su mirada penetrante y lúgubre que sigue permanentemente a las personas que se le acercan. El video ya tiene varios días en la red social y batió récord de reproducciones al superar el millón de vistas. Y si bien nadie se ha atribuido semejante aparición, muchos debaten el motivo de tal presencia. Están los que hablan de una broma pesada y aquellos que buscan explicaciones sobrenaturales.